¿Me ven? Estoy por el muro azul Si, si Ojo porque suele haber dos o tres Si Anda No se quien tiene que matar aca Si, yo tambien Dios, el retroceso de esta arma, man, es horrible Si, esta mia tiene 76 de recall, boludo vertical Es una locura Uh, me dispararon con sniper Si Va granada por ahi arriba No se bien de donde De... Estamos aca De ahi donde sono la granada Si Osea del medio del campo digamos Pero no se de donde El esta cerca, ok Estoy por la cabaña, rodeando por izquierda Yo sigo aca en construccion Estoy caminando para... No, pero tenes que subir porque no los veo, boludo de ahi Si, 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 no si, voy para donde esta, no se Yo estoy en cabaña de izquierda Debe estar en la... debe estar en la piedra Yo diria que no nos arriesguemos porque ese chabon No, estaba mas cerca que la piedra Veo... veo la cabaña Yo estoy en la cabaña, yo estoy en la cabaña Anubi esta mas arriba a mi derecha Si, lo veo tambien, lo veo a los dos De mi izquierda ahi pararon, de gasolinera Ese es otro Si, es otro distinto Tengo gente al lado caminandome por la carretera Yo soy yo, soy yo, soy yo Yo estoy en carretera Avisas boludo, si te veia te matabas Pero si estoy diciendo que estoy en construccion No lo veo a este pibe No, no Nunca subio boludo Voy a esa cabaña Soy yo este, que estas viendo Che, no se donde esta este pibe eh Sono re cerquita No, pero el sniper suena re fuerte igual boludo No, no, pero este te ha disparado de cerca No, no, pero este te ha disparado de cerca Estoy con ustedes aca Hay gente atras Saltá a Exodian Ya, saltá No, yo estoy en una piedra, yo estoy en una piedra Oh dios, le veo el casco Que casco tenes vos boludo Estas disparando Si, le estas disparando a Exodian No lo veo, no lo veo De atras tuyo, de atras tuyo Yo estoy en una piedra eh Si, 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 si Hay alguien que esta disparando Acá no pegó la bala ¿No? No, me esta disparando a mi ¿A vos? A ustedes no los veo eh Ah, yo estoy a su derecha boludo Si hubiera saltado Salto, salto, salto Uy, ay 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 Dije a su derecha boludo El tipo esta en la piedra entonces Era el, ese era el otro pibe entonces Te dije que saltaras boludo Si Dios Si, ese era el man que no esta disparando No, no boludo Lo tenia re Si, yo si Estas en una piedra y el pibe justo estaba lado de una piedra boludo Si ¿Donde estan ahora? Al lado rodeando la piedra ¿Salta Exodian? ¿O habla? Estoy saltando, estoy saltando, estoy saltando No hay Esta muerto Exodian esta detras de nosotros Es que claro boludo Yo segui para su izquierda Es que claro boludo, yo segui para su izquierda ¿Que arma llevas? Llevo un AKM Un AKM Un AKM Me de rancia con distancia Hay uno Hay uno Al final lo veo Muerto No lo veo Si, si Ah ok Dios El single tap de esto El single tap es Una bestia la, la, el retroceso boludo Entro por aca atras Dale Si, si Por la casa cerrada Entro, estoy pisando madera Si Si queres fijate si esta la La llave Estaba bloqueada A ver, miro la llave La llave no esta Guananupi Guananupi Libre con Con Anuiz Pero es un tiro eh Uy, a mi tambien Uhhh Eso no pasa por andar boludeando Si por pelotudead ¿Dentro a la casa? Estoy adentro a la casa ¿Dentro a la casa? ¿Pero donde esta uno ustedes bro? Arriba una cerca Ah De donde vino el tiro yo no lo cuento Ni idea, silenciado ¿Te metiste a la casa? Me metí, me metí, me metí Sí Por frente Reviso chaquetas Cabin key Dale Estoy escuchando pasos Me parece que son los de ustedes Sanatorio 316 ¿Puede haber sido un escabe el que disparó? No creo No creo, no Porque Son los silenciados, yo no lo escuché de donde vino El frente a la derecha Eso no pasa por andar pelotudando ¿Ya te pegaron? Mira, hago equilibrio No, no No, no me pegaron tampoco Pero ya vieron que estamos acá Tengo un mozin Escucho gente por afuera Por la izquierda de la casa esta Donde estoy yo Ok Dale Salgo afuera yo Como por obra Por el Chapa azul Vos estabas en la casa, ¿no? Por afuera del perímetro de mi casa Dale Yo estoy adentro de la casa Voy a ir a subir a la casa Dale Yo estoy en el Yo estoy en el portón del frente Dale Escucho por la izquierda mía O sea, por el lado contrario a donde están ustedes Dale Vos estabas adentro de la casa, ¿verdad? Si, adentro de la casa Allá veo uno Yo estamos en el portón del frente Estamos en el portón del frente Entro adentro del patio Me veo un par de tiros Dale Vamos por afuera Están yendo por la parte de atrás Están yendo por la parte de atrás Por donde veníamos nosotros Ok Tengo otro arriba, sí Me mató Me mató ¿Murió uno? Va con una mochila gigante Tenés uno a la derecha Por afuera de los arbustos Dale Sí, por la derecha Por afuera Ahí lo escucho Ahí hay uno con una mochila gigante Shhh Está looteando Voy a hacer ruido de la casa Muerto 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 los dos El del bosque No sé si eran tres Hay dos muertos Ah, hay un tercero A ver Yo estoy bien Tengo un tercero ¿Vos disparaste? No, me están disparando Del fondo de la casa Rodeo la casa por... Por izquierda No lo veo A mí me cago A tirar una pierna Ok Me curo Me estoy curando Dale gas Yo estoy cuidando El lado Hacia cercas azules De la casa O sea que él puede estar Por donde vinimos nosotros Sí Sí Él está Donde Por donde entramos nosotros Por el perimetro Por la parte de afuera La única salida que tengo yo Es la puerta trasera O sea que estoy atrapado Acá Yo le alcancé a pegar un par de tiros Al que estaba ahí atrás ¿Estoy escuchando arbusto? Sí, soy yo Ok Ah, lo veo ¿Por atrás o por donde? Por atrás Está en el patio En la parte de adentro Voy a tirar una granada Yo tengo tres granadas En mi bolsillo Alex Dale Uy amigo ¿Por atrás de los cosos blancos De los invernaderos? Sí Le pegué un par de tiros La desincronización que tengo No lo veo No lo veo A la derecha de los invernaderos Entre los arbustos Yo le pegué un par de tiros Está muerto Buena Uff Nice Necesito cura boludo Te da al Al primero que mataste Dale Sí, la vi ¿Cuál tenés arbusto, no? Yo estoy de arbusto, sí Enfrente Voy a aprovechar A empacar Recargadores Sí, te voy a esconder las cosas Yo estoy ahí Al ladito Debe ser Arbolito Sí Ahora los flacos Tienen visión En todos lados Te estaba disparando a vos Y yo me asomo por la ventana Y me empieza a disparar a mí Necesito Necesito lutear Vida Curas Dale Yo tengo dos IFAQ En mi cuerpo Voy al chabón Que murió por invernadero Dale No hay gas Tengo otro acá Tengo otro enfrente Enfrente Por el lago Sí Por el lago Hacia la derecha de obra o izquierda Al frente de la casa donde vos estabas Está muerto Listo, listo Soy yo, soy yo Sí, sí, sí Listo, listo Uy, boludo Me dejiste enfrente de la casa Claro, sí, sí Yo estaba acá también Eras vos, boludo Uy, me asusté cuando me apuntaste Nivel 21 Uy, amigos, acá Necesito esa mochila grande, man Esa acá vale como Como 6.5 ¿En serio? Sí Luuu Sí, esa se la podes cambiar al Al mecánico Nivel 36 este otro Cambiar por muchos bitcoins Uy, qué lindo Una armadura de killa tiene este, boludo Como están estos pibes ¿En serio? O con este flaco es nivel 12 Y si vos ves las cosas que tiene No lo podes creer, boludo Yo que tú voto todo Lo mío Sí, sí Y me llevo lo del Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer Llevo esto Estos carradores Ahí ya tiene 150k Con el casco tiene otros 50k Y además el arma Y además el arma Tenés como otros 150k Voy a tener que llevar el tactical este ¿Qué munición estabas usando? Vete Oh, qué rico Qué rico Y Lugger SSI ¿Para qué arma es eso? Es para una pistola La Lugger es la munición Para la MPX En ese tipo de De recargando Dale Ay, lo lento que recarga El cargador de 60, boludo Sí Es más lento que los otros todavía Bueno, voy a tirar mi equipo Por favor, que no venga nadie Yo estoy recargando Porque tengo todos los cargadores sin bala, boludo No te puedo cubrir No, tranqui, tranqui Aunque estuviera ahí no puedo disparar Uy, qué livianito me siento Sin las protecciones, boludo Bien Ahí se está looteado Tengo que ordenar esto Para llevarme más armas ahora Man, esa AK vale una banda, ¿no? Sí El AKM La T OPS Mira, te digo Lo altero porque lo cambio al mechanic Te va a ir de espalda, man Ojalá la podré extraer, ¿verdad? Esa AK la puedes conseguir Yo corro No, man Esa Ocupa esa AK porque tiene la mira que Inflarroja La que puedes ver Al objetivo Uy, ok Dale La está armada Esa mira Esa mira sale 180 AK La pura mira Y el arma Y el arma sale 250 AK Dios Estoy yendo hacia el frente De la casa, ¿eh? Dale Yo estoy en los arbustos Looteando Para, hay un tercero Había Uy, amigos Amigos Dijiste la right La right Hay uno Para Voy yendo a Estoy yo acá ¿Este lo looteaste? Ese sí Looteaste el que está Allá en el bosque Al fondo Arriba de los árboles Perfecto Ahí está el muerto Les quedan 9 minutos Sí Túnel, túnel Ok Lootean rápido Y se van Sí Looteo este Y nos vamos a túnel ¿Cómo le dan tan armado Ese tipo? Yo por eso El de afuera No lo pude matar Rápido Porque Tenía la Dequila Y si no le pegaban La cara No lo mataban Sí, no Yo le deshice La mandíbula, boludo Qué linda Disparar de cadera Con esta arma De cadera De coso Ahí está este peido acá Boludo No se me movió En ningún momento O sea En automático Nivel 37 Boludo Estos pibes Y otra mochila grande Un Gen 4 Aguantame que Agarro yo, boludo Dale Ah, en el bosque Arriba No me digas Que tiene térmica También Tiene térmica Creo Tiene térmica Silencio un cachito Porque si llegan Si llega a venir gente Nos vamos a escuchar, boludo No, hay un Gen 4 full Gen 4 full Porque me morí Porque me morí Holy shit Estoy subiendo al bosque Dale Yo estoy tirado acá en el cielo Amigo ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Sí, sí Yo estoy tirado en el cielo acá ¿Te quedás con el Gen 4? A ver Sí 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 Ponte el comando Ah, no hizo Tira el chaleco Y ponte el comando Sí Termina de lootear Y avísame Dale Uy, tiene dos granadas Pará, voy a tirar algo De los míos Porque no Batería recargable Necesito Esto está Esto para acá Ahí está la verga Ahí está Pau, pau Pau SMS Batería recargable Perfecto Listo Tiro toda la mierda Y Llevate la verde La verde, ¿no? Sale como 50 acá Sí Ahí está Está, el casco y eso Quedatelo Listo Estoy ¿Vos le agarraste la mochila O la puedo agarrar? La mochila la agarré No me puedo llevar el casco Ni los El casco ni los Orden Ninguno ¿No podés? No, la velutla Que se llaman estos Tivos Que Tenés que alegrarte Tenés que alegrar Llega a hacer Qué Bueno, vamos Dale ¿El casco no pudiste agarrar? No, no Te dije que no Ok No tengo lugar Me lo llevo y te lo paso Sí, sí Va No tengo Cero estamina, boludo Voy cargadísimo de cosas ¿Cruzamos por el borde? ¿Por el borde? ¿Eh? ¿Cruzamos por el borde de Villa O vas a cruzar por el medio? Sí, voy a cruzar por el medio Para cortar camino, boludo Dale, dale Yo voy por el patio de la casa De una casa Uy, cinco minutos, boludo Holy shit Nada, pero ya estamos Ya estamos Salvo que nos jagen a tiro Y... Sabes cómo meto esa morfina Y me corro, ¿no? Ah, de una, boludo ¿Me escuchás? Sí De otra tuya Cargadísimo Cargadísimo Boludo, el flaco A Nubis A Nubis A Nubis lo que sacó Se sacó un millón En la partida Se sacó un millón seguro Sí o sí Y bueno, pero Los mató a todos, boludo Con ayuda de mis balas truchas Pero... Me subordiaste Con la... ¿Vos tenés mira larga? Para mirar para la luna Tengo, sí Tengo, tengo No, no, no tiene mira larga Tiene mira térmica Que aún mejor Sí Es una locura Bueno ¿Dónde estás? Yo ya bajé a la derecha, eh Dale, yo estoy bajando A tu izquierda Venga, bajando acá Acá ya extrae, mirá Dale Va En el arbusto, métete Adelante el camensito acá Wuuu Chichis ¿Te mataste a los cuatro? Sí A los cuatro ¡Vamooos! Ah, ya Me parece que Esto es lo que tienen Estos juegos de grindeo Es que Lo agarrás Un mes tarde El parche Y ya está frito, boludo Yo qué hacía con una Adar Y va a la 8 Están lejos, no Ahí está Chichis Qué buena partida, man Eh, ascendí al 30 Vamos Desbloqueé los vendedores, boludo Es lo que se hizo Es un tanque, amigo Ahí está Mirá, un 37 36 Uno me faltó ¿Qué nivel era el que le sacaste la chapita? El mío O sea, el que estaba atrás En el fondo Nivel 12, boludo